... Me acompaña esta noche aquí en Casa Tomada, Javier Corcuera. Hemos hablado de, sigo siendo, hemos hablado de la espalda del mundo, estos maravillosos documentales que si usted no ha visto, la verdad es que tiene suerte, porque va a haber una obra de arte fantástica y realmente va a pasar un gran momento. Están todos en polvos azules, además. Todos, sí. Cinco soles. ¿No te molesta eso? No, al contrario, es un reconocimiento. Si no está en la piratería es porque hay gente que quiere ver sus películas. ¿Por qué documentalista, Javier? ¿Por qué te dedicaste al cine que trata sobre la realidad? Bueno, en realidad, de alguna manera, por accidente, porque yo quería hacer cine desde siempre, desde muy pequeño, y yo pensé que iba a ser ficción, pero descubrí el cine documental. Me acuerdo que fui con mi padre al Festival de Cine Latinoamericano de La Habana cuando tenía 17 años, algo así, y vi por primera vez una película documental, que me acuerdo que fue una película de Fernando Birri, que era sobre Alberti, sobre el poeta, en el exilio, que de alguna manera la historia del Kurdistán y el exiliado kurdo, algo tiene eso, tiene... Ajá, sí. Y descubrí que se podía hacer películas con personajes reales y que había otro cine, ¿no? Un cine que trabajaba con la realidad, pero tampoco fue... Recuerdo eso como que me marcó de alguna manera. Pero yo seguía con mi idea de hacer cine y de ficción, pero empezaron a venir proyectos, ofrecimientos de trabajar cosas documental, y me fui enamorando del género. Y luego hay algo muy interesante en el cine documental, que yo creo que es la diferencia fundamental con la ficción, que es que nunca sabes qué película vas a hacer. En realidad, el cine documental consiste en hacer una película sin saber cómo va a ser. Ajá. Claro, porque tú puedes hacer un guión, pero finalmente lo que manda es la realidad, ¿no? La realidad aporta, y entonces, realmente, cuando ya tienes terminada la película, dices, ¡qué increíble la película, que nunca imaginé que iba a ser y que la he hecho! Y eso es muy especial, y entonces se me hace un poco extraño hacer una película sabiendo cómo va a ser. Sabiendo ya qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa. O sea, esto que es impredecible también te atrae mucho dentro de la posibilidad del documental. Da vértigo, porque nunca sabes muy bien cómo va a ser, pero al mismo tiempo genera una atracción. Y luego a mí me interesa la realidad y siempre, pues, hay temas que me han interesado y que, bueno, pues, a la hora de hacer una película también no valora esas cosas. Tú sientes que eres parte de la, no quiero usar la palabra explosión porque me parece exagerada, pero esta especie de nacimiento del cine peruano que ya incluye varios títulos, incluso algunos de ellos muy exitosos, ¿tú crees que tú como documentalista eres parte de esa camada, de esta generación, aunque la antecedes un poquito? Yo creo que sí, porque lo que está sucediendo ahora es una conexión del público peruano con su cine, con el cine nacional, y sigo siendo así una prueba de ello, ¿no? En realidad sigo siendo aconectado con el público peruano que para mí es el mayor premio de esta película. Bueno, gente que se paraba y aplaudía en los cines, eso es increíble, ¿no? En realidad, en unas salas comerciales, he estado 10 semanas así en salas comerciales, la gente aplaudía después de la película y a mí me lo contaban, entonces yo alguna vez fui clandestinamente a ver si era verdad. Y realmente yo no creo que exista un premio mejor para esta película que, o para mí, por lo menos, que comprobar que le ha gustado a la gente y que ha conectado con un cine que no es habitual y que habla de nosotros. Y bueno, la película estaba, era para los peruanos y para las peruanas, y si ha habido esa conexión con la película, ese feeling con la película, pues yo creo que era lo mejor que podía suceder, ¿no? Entonces sí, de alguna manera sí me siento parte de este buen momento del cine peruano, porque el buen momento del cine peruano consiste en dos cosas, básicamente, que se están haciendo películas de calidad, que están llegando a festivales, que están ganando festivales. Hemos tenido una película que ha llegado a ser nominada a los Oscars. Y al mismo tiempo hay una conexión con el público, la gente va a verlas, entonces hay una nueva generación de directoras y directores. La cosa está viva, ¿no? Y eso es importante y, de alguna manera, pues sigo siendo, se ha colado un poco en esa conexión con el público. Y me alegro porque, no solo por mí, sino porque creo que puede abrir una puerta al cine documental en el Perú, es decir, a los realizadores de cine documental, ya nadie les podrá decir, nadie va a ver documentales a los cines. Claro. ¿Cuándo hiciste tu primer documental? ¿Cuál fue? La Espalda del Mundo, el primer largometraje. Ajá. Pero antes habías hecho cosas más breves, ¿no? Sí, había hecho cosas más breves, de 50 minutos, había hecho un documental en Chapas, que se llama Chapas hablan los rebeldes, había hecho un documental sobre un desastre ecológico que hubo en el Parque Nacional de Doñana, en Andalucía. Bueno, había hecho otras cosas. ¿Cuánto tardas en grabar un documental, digamos, un largo? Depende. Depende. Por ejemplo, el proceso de La Espalda del Mundo fueron dos años. Ajá. Dos años. Entre rodaje y montaje. Preparación, investigación y rodaje un año y luego un año de montaje. Pero sigo siendo tuve un proceso mucho más largo. Es que es una película mucho más detallada, es una película que tiene no solo tres historias, sino muchas más, ¿no? Por esa parte es mucho más compleja, ¿no? Fue muy profunda, fue un... Tuve un montaje muy largo, ¿no? El tiempo juega a favor del cine documental, porque estás trabajando con la realidad. Entonces, tú no diriges la realidad. La realidad te va dando la película. Entonces, los rodajes tienen que ser abiertos, ¿no? No pueden tener fecha de... Pero tus productores se deben volver locos con esa lógica, ¿o no? Los que no entienden el proceso. Pero, felizmente, en realidad, en este caso de La Mula Producciones, Rolando Toledo, que ha producido la película, permitió los tiempos que requiere una película de este tipo. Y creo que además, en realidad, yo que doy muchos talleres, yo siempre les digo, documentalista que entrega tiempo a su película, mal documentalista. Porque, en realidad, el tiempo lo es todo, en el rodaje del documental y en el montaje. Porque tú puedes rodar una semana, dos semanas, y no pasa nada. Claro. Y entonces tienes que estar ahí esperando que salga ese momento de verdad. Claro. ¿No? Y en el montaje también, porque tú crees que tienes la película que quieres hacer, pero, en realidad, cuando has rodado 250 horas, hay muchas películas posibles. Y también es un proceso de búsqueda que requiere tiempo. Y el tiempo juega a favor, bueno, en general, en todo, en la escritura. Sí. Tú lo sabes bien. Ahora, tú eres un documentalista peruano que se ha criado buena parte de su vida, o ha vivido, además, buena parte de su vida en Madrid, pero que no solamente se ha dedicado a España y al Perú, a pesar de que buena parte de su producción ocurre en España y ocurre en el Perú. Yo, cuando hablo de España, pienso, por ejemplo, en la guerrilla de la memoria, ¿no? Que es un documental, me parece, sobre republicanos que no dejaron de pelear cuando terminó la guerra civil española, sino siguieron enfrentados al franquismo, ¿no? Sí, es una película sobre los maquis, les decían, que fueron aquellos que cuando terminó la guerra civil no aceptaron la derrota y siguieron combatiendo. Y entonces llegaron a ser 5.000 guerrilleros, hombres y mujeres, organizados políticos y militarmente. Y fueron los últimos soldados de la república, ¿no? Y siguieron combatiendo desde el 39, que terminó la guerra, y unos siguieron combatiendo hasta el año 52, que muere oficialmente el último guerrillero. El último maquis. El último maquis, sí. Este, un guerrillero que se llamaba El Piloto, que era un gallego, le llamaban El Piloto porque había sido piloto de la aviación franquista, pero había cogido un avión y se había pasado al bando republicano. Y cuando terminó la guerra, siguió combatiendo con los republicanos. Fue una gente heroica. Fueron los últimos soldados de la república. Fue una lucha increíble la de ellos. Conocer a los últimos sobrevivientes, para mí, fue una de las cosas más especiales que me han pasado. Ahora, así como has estado en España y has estado en el Perú, grabaste una película que se llama Invierno en Bagdad, que no solo es un documental notable, sino que me imagino que es una de tus experiencias personales como más extremas, no más intensas. Sí, porque estuvimos dos meses en Bagdad. Antes de la guerra, desde antes de la guerra. Estuvimos antes y estuvimos después, ya de la ocupación. Y, bueno, era un momento difícil en Bagdad. Esos dos meses fueron un año después de la ocupación, donde realmente había una situación muy tensa. Y es una película sobre las víctimas civiles de los bombardeos de la ocupación norteamericana, que nunca se contaron, que nunca se supieron cuánto sabían, que nunca tuvieron nombres. Y también una película sobre el Bagdad ocupado. En realidad es más que una película sobre la guerra de Irak, es una película sobre la guerra y lo que significa la guerra y lo que es la guerra, independientemente de que sea la de Irak o la de... ¿Tú pudiste ser una de esas víctimas civiles por la grabación, por el trabajo en el documental? Bueno, en realidad en el primer viaje nosotros estuvimos... Porque esta película en realidad no iba a ser una película. Una vez más la historia me buscó, nos buscó, en vez de nosotros ir a buscar, yo nunca pensé que iba a ser una película en Bagdad. En realidad yo viajé con un grupo de amigos, entre los que habían compañeros con los que hago las películas, pero que íbamos de una especie de escudos humanos, que era un movimiento social, civil que había en España, que era ir a Bagdad días previos a los posibles bombardeos, a decir, no bombardeen porque estamos aquí, somos españoles, ciudadanos occidentales y vamos a morir. Entonces era un movimiento donde habían estudiantes, trabajadores, más de casa que iban a Bagdad. Iban a Bagdad y estaban ahí por si empezaba la guerra. Y viajamos para eso y acabamos haciendo una película. Y después estuviste en Yugoslavia también me parece. Estuve en Yugoslavia durante... Donde también corriste algunos riesgos, ¿no? Estuvimos en Serbia, en Croacia y en Bosnia durante la guerra de la Yugoslavia. ¿Para hacer un documental o para hacer reportajes? Un documental, un documental para televisión. Ajá. Sí, sí, mucho antes de la espalda del mundo, años antes de la espalda del mundo. Ajá. ¿Y ahí cómo te fue? ¿Corriste algún riesgo también, me parece? Bueno, en realidad íbamos con una organización de ayuda humanitaria que trabajaba con los tres bandos en conflicto. Entonces podíamos entrar a los lugares y... Y básicamente el documental era un documental sobre víctimas de los tres bandos. Ajá. Víctimas civiles de los tres bandos. Después de que nos has contado estas experiencias, algunas de ellas muy extremas, Javier, te quería preguntar si los documentales te cambian a ti también o tú puedes mantenerte inmune a lo que grabas, a lo que produces. No, los documentales son experiencias de vida, son relaciones con personas reales y nosotros somos lo que vivimos, ¿no? Ajá. Entonces cada película te hace distinto, ¿no? No. Pero a veces se piensa que en estas situaciones, en Bagdad o en situaciones difíciles, uno llega como golpeado, destruido por lo que ha visto y se ven las dos cosas, ¿eh? Se ven las dos cosas porque también se ve como lo más terrible del ser humano que creo que es la idea de la guerra, ¿no? Y de la muerte. Pero también ves lo mejor. Claro. Porque estas familias con las que rodamos, estas personas que nos atendieron en sus casas, que nos daban lo que no tenían, que... Entonces también descubres, o como Tomás Millen en el Corredor de la Muerte, o como personas como el exiliado kurdo, o sea, gente que no está derrotada y que está en situaciones límite. Entonces de alguna manera, si ellos no están derrotados, tú tampoco te sientes derrotado. Comparado con ellos. Claro, recibes unas lecciones y ejemplos. Y entonces también te llevas cosas muy positivas. Claro que sí. Vamos a hacer una última pausa, Javier, aquí en Casa Tomada y volvemos en el tramo final de esta conversación que estoy disfrutando tanto con mi buen amigo Javier Corcuera.